¡Gracias! ¡Gracias! Iba a llevar las apuestas de la carrera famada Onofre le dijo al Chapo Hoy traigo la rienda suelta En cuanto bañe al Canelo Me voy a ver a mi Prieta Veinte carreras invicto Según su récord de lista Onofre el amo del aire El Canelo de las pistas El machete o el tejano Ocupan billete verde Mi cuadra está en abolato Vengan a verme si quieren Que tal señores lagunes No cuiden tanto el dinero Terrazas, marques y guerras Musquice, nuevo laredo Por diez millones de verdes Quítenle el hipo al Canelo Amigos servando cano Quieren correr al Tejano De dólares traiga pacas Porque nosotros no fiamos Y para eso un bien que viviendo El nombre de la gente sabía Que de frente no le llegaría Lo cazaron como a los renados Lo buscaban y entre ellos se tiraban Y a la nueva gente solo bajarían Y allí fue donde no me la ha impido nada Pasamos a los rancheros Esa historia se llama Sepa Dios Sepa Dios Sepa Dios Sepa Dios con quien sueña Sepa Dios con quien piensa Sepa Dios quien te abrí Aquí Yo deseando tus besos Esperándote a diario Y soñando conmigo Aquí